Este lunes las portadas de los grandes diarios de España se hacen eco de los altercados vividos en las calles de Venezuela alrededor de la votación de la asamblea constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las cabeceras llevaban a primera página una llamativa fotografía que pertenece a una explosión que ha atentado contra la policía venezolana presuntamente provocada por manifestantes de la oposición y en el que siete agentes han sido heridos. En este vídeo se aprecia lo que sucede en las calles de Caracas al paso de la caravana policial. Sin embargo, la lectura de titulares en la mayoría de los periódicos junto a esta fotografía sugieren más bien que la violencia y la explosión eran obra del gobierno de Nicolás Maduro. El diario ABC lleva esta fotografía a tamaño completo y titula como Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. El mundo parte su portada en dos imágenes. A la izquierda las revueltas que se sucedían en las calles de Caracas al paso de la policía. A la derecha el presidente venezolano votando en una urna. El titular unía las dos imágenes en una con el titular Maduro perpetra su golpe. Por otra parte, el diario La Razón utiliza la misma imagen y titula Baño de sangre en el madurazo, refiriéndose una vez más a los muertos con los que se saldaron las protestas. Anotan el pie que se trata de una fuerte explosión en los enfrentamientos entre la policía bolivariana y los opositores en Caracas. Las cabeceras de los medios autonómicos como La Voz de Galicia, El Heraldo de Aragón o El Norte de Castilla también han abierto con las mismas fotografías y titulares que enseñaran al gobierno venezolano como responsable de la violencia. El país, en un subtítulo de portada, asegura que el plan para imponer una nueva asamblea que constituya el Parlamento provoca al menos nueve muertos.